Mil gracias por estar aquí una vez más y bueno yo soy Meylen y el día de hoy vamos a hacer tres recetitas súper súper fáciles para hacer un mini mini spa en casa y bueno si te quieres quedar a ver cómo las hago acompáñame a ver el vídeo Muchísimas gracias por quedarte a acompañarme y bueno te comento rápidamente estas tres recetitas son con ingredientes caseros pero no por eso efectivos La gente que nos gusta la cosmética verde la cosmética natural preferimos siempre este tipo de ingredientes yo sé que en el mercado hay infinidad de productos muy buenos pero estos son más amigables con el medio ambiente y bueno tal vez no obtengamos un resultado como con los ingredientes o con las fórmulas de farmacia o de laboratorios súper caros pero si nos ayudan bastante y como siempre te digo todo esto es un mantenimiento es hacerlo constantemente para que veas el resultado duradero y bueno vamos al procedimiento y ahí te explico para qué sirve cada cosa Prácticos y bueno lo único que vamos a necesitar es bien fácil te voy contando Son tres recetas súper sencillas para hacerte un mini spa en casa rápidamente y bueno miel miel es súper importante y la miel bueno voy a Es importante que la pongas a baño maría para que no esté espesa Como es miel pura se puede espesar súper fácil y bueno esta primera receta lo que va a hacer es que la miel te hidrata muchísimo la piel y este va a ser un hidratante Estoy utilizando estas cucharas porque cuando recetitas generalmente a menos que sea necesario no me gusta utilizar De metal me gusta y bueno de madera no tengo voy a comprar ahora que sea el tianguis voy a comprar Y este bueno estas recetitas serán alrededor de tres cucharadas soperas de miel de abeja pura que va a hidratar muchísimo tu carita Y la va a ayudar a que retrases las las líneas finas las arrugas y todo esto no Y dos cucharadas también estas y cafeteras de aceite de oliva el aceite de oliva hidrata nutre tu piel también es anti envejecimiento De una buena calidad el aceite de oliva para que tengas unos buenos resultados y este es tu mascarilla hidratante facial Este bueno este es el número uno ya quedó ves súper fácil Ahora este casi siempre como te digo ocupo utensilios que sean de productos o de materiales naturales Pero bueno a este como me lo voy a meter al baño por eso decidí traerme esta flor coquetita Y lo que voy a hacer es estas son alrededor de cuatro cucharadas de azúcar mascabado Y le voy a poner miel esta si es tiene que ser una miel igual para hidratar y exfoliar tu cuerpo Este va a ser un exfoliante corporal por eso te recomiendo que sea en un recipiente pues de plástico Porque pues si es vidrio no te lo recomiendo puede suceder un accidente en el baño Te puedes cortar y mejor no Entonces bueno este la miel Bueno es una consistencia más o menos ya se me rompió Una consistencia que tu veas manejable tu miel Yo en este caso a mi me gusta así que quede más espeso que el líquido Para que haga bien su función Queda como una pastita Pero le voy a poner un poquitito más de De miel De miel y este hidratante va a dejar tu piel, perdón este exfoliante va a dejar tu piel suavecita Y también hidratada Esta es mi segunda receta para este mini spa en casa Ya está entrando el sol a mi habitación que bonito Bueno esta es media cucharadita cafetera de azúcar blanca no de la super fina sino azúcar estándar Y bueno voy a poner vaselina este va a ser un exfoliante para labios Muchas personas no les gusta la vaselina porque Tienen la creencia de que es como es un derivado del petróleo Bueno vaya es un derivado del petróleo pero Esta tiene un buen proceso de refinamiento Y a lo que ayuda es a que la humedad natural de nuestra piel nos escape Y por lo mismo pues podamos sufrir de despellejamientos, de irritaciones y etcétera, etcétera Entonces este con esto es suficiente para Un exfoliante para tus labios y a la vez hidratante Estas son las tres recetas que te propongo Para hacer el mini spa en casa y ahorita bueno yo las voy a probar Estoy lista Bueno voy a ponerme el primero que nada el exfoliante de vaselina con azúcar Esa es tantito así que lo que sobre lo puedes guardar dura bastante Bueno enseguida voy a poner esta lo que es el tratamiento hidratante Lo voy a poner con esta cucharita igual Porque bueno si lo pongo con brocha la verdad es que va a ser más engorroso Por los cabellitos de la misma brocha Entonces lo voy a poner así Lo voy a poner en todo el rostro excepto en los párpados Porque yo los tengo muy sensibles si tú tienes los párpados normales Puedes ponértela aquí abajito en el párpado no porque corres el riesgo de que te caiga Superior no perdón en el párpado superior no porque corres el riesgo de que se entre en tus ojitos Si tienes tus párpados normales entonces me puedes ponerlo hasta acá Yo no porque los tengo súper sensibles como se pueden dar cuenta Y va a sobrar esta mezcla va a sobrar Así que la guardas no importa que no sea en refrigeración Y cuando si es que la miel se hace sólida La puedes volver a poner a baño maría y queda lista otra vez Yo ahorita me estoy preparando ya para bañarme Te recomiendo que esta la dejes alrededor de unos Mínimo unos 20 minutos Y si se puede es media hora Entonces en lo que preparo mi baño Y lo siguiente que te voy a mostrar Pues ese va a quedar aquí Yo lo voy a poner también en el cuello Y en el área del pecho Siempre es bueno poner todos los tratamientos Ahí Ok Seguida regreso Bueno ya para la hora del baño Este es el exfoliante Y lo que vas a hacer es exfoliarte todo tu cuerpo Es muy bueno Vas a notar la diferencia Vas a ver que te va a dejar la piel súper suavecita E hidratada por más tiempo Y yo cuando me baño al final hago un enjuague Con agua florida Esta receta está en el canal Y es agua florida hecha por mi Entonces en una cubetita Pongo una cantidad de agua florida Y con esa ya finalizar el baño me enjuago Le pongo agua florida Pero al final del baño La lleno la cubetita Esta es una cubetita que solo ocupo para eso Y con esa agüita me enjuago Salí de bañarme Y bueno quiero que veas Que la piel queda súper suavecita Bastante hidratada Humectada Bueno este Tal vez tu piel es mucho mejor que la mía Y se verá espectacular Ni siquiera vas a necesitar Ponerte inmediatamente crema O tónicos O serum Pero bueno Eso ya depende La decisión de cada quien Y por lo mismo Los Pues El cuerpo También con el exfoliante Has quedado súper rico Suavecito Pero ahí este Si Si vamos a ponernos cremita en el cuerpo Y los labios también quedaron súper suavecitos Entonces bueno Ahorita regreso Si te gusta el contenido de mi canal Te pido por favor Que le des un like O bueno si no te gusta También un dislike Cualquier duda Comentario Déjamelo en el lugar correspondiente Y te invito a que pases por el Instagram Porque estoy como Meilen Recetario De belleza La verdad es que Pongo colitas bonitas por allá También Y bueno Mil mil gracias Por estar aquí No me canso de agradecerlo Y bueno Eso sería todo Nos vemos pronto En otro video Bye